Importante A Silvia Villarreal En medio del Ártico Una mujer danza en la noche oscura Las velas del barco habrán de llevarla a nuevos mares Los violines callan mientras suena la melodía que traen los vientos del sur A partir del barco en medio del mar Mientras el violín toca su cantata A la mujer que danza A la mujer que danza